Jorge Chávez está en la mira y podría convertirse en el primer ministro de Dina Boluarte en ser censurado por un congreso que suele apañar a la presidenta. La patria está primero. Muchas gracias. Tras ser interpelado por la muerte de cuatro soldados en Putis y su gestión en la lucha contra el narcoterrorismo en Ebrahim, Chávez escuchó las críticas y exigencias de renuncia que llegaron de bancadas que ya le bajaron el dedo. Y como no va a renunciar... ¿Se va a presentar su renuncia, ministro? No. Ya buscan firmas por todo lado para censurarlo. Sería una moción multipartidaria. Vamos a ver al final quiénes quieren apostar por una censura y quiénes no. Chirinos ya tienen en sus manos un primer borrador de la moción de censura contra Chávez. Se sustenta en que el ministro entró en contradicciones en la interpelación. No cuenta con una adecuada política de seguridad y defensa para combatir el narcoterrorismo. Indicó que cuando ya tenga el documento consensuado, reunirá las firmas. Y por lo declarado por la bancada, hay más que suficientes para tener las 33 firmas para que la censura se admita a debate. Yo creo que hay bastantes cosas que lamentablemente están fallando. Y creo que no solamente afecta al ministerio de defensa, que es la ejecución presupuestal. Las respuestas que él ha dado a las 12 preguntas no ha satisfecho. Creo que tiene que pensar que tiene que dejar esa cartera. Si se presenta la censura, la firmo, por supuesto. Censurando una cartera, ¿se resuelve el problema? No se resuelve el problema de fondo de un gobierno que no da la talla. Y aunque hay congresistas que rechazan a Chávez, cuestionan que Chirinos la impulsa. Para mí eso no ha sido una interpelación, ha sido un capricho político de Patricia Chirinos. Porque se nota el apetito, el afán de querer censurar al ministro. Bueno, reitero, recién vamos a evaluar, vamos a debatir y vamos a discutir también ciertas posturas que hay de personas que nunca se han puesto ni siquiera a cuestionar cuando se han dado los hechos. Chirinos preside la Comisión de Defensa, donde ahora labora a Adrián Villafuerte, militar que firmó el acta de sujeción a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, como consta en este documento. Asimismo, fue cuestionado cuando fue asesor del expresidente Ollantumala y por ordenar la ilegal vigilancia policial a Óscar López Meneses. En la actualidad, registra un caso fiscal abierto por abuso de autoridad y organización criminal. Chirinos admitió que es su trabajador y no parece importarle sus antecedentes. Nunca hemos conversado de esos temas, lo conozco hace años. Hemos hecho algunas cosas juntos, me parece un buen asesor y se le ha dado la oportunidad de trabajo. ¿A esos antecedentes? Bueno, en política todos los viejos tenemos antecedentes. La parlamentaria conocida por presentar continuamente denuncias constitucionales, ayer denunció que Chávez compra votos para evitar su censura, pero de pruebas, nada. No puedo asegurar que eso haya sucedido, pero... ¿Qué pruebas entonces? De que hayan comprado, no. He visto los intentos de que han intentado conversar con congresistas. ¿Solamente está asumiendo en todo caso? No, no estoy asumiendo. Yo también he conversado con varios congresistas que prefieren estar off the record, porque yo también soy periodista y ellos me han pedido que no revele sus nombres. Fuentes del Ministerio de Defensa negaron alguna compra de votos, como denuncia a Chirinos. Además asumen que la censura sí llegará al pleno y hay preocupación sobre si se alcanzan los 66 votos para sacar a Chávez. Si se mantienen las mismas posturas en el Congreso, Chávez tendría la soga al cuello y sería el primer ministro censurado en la era voluarte. Mientras se juntan firmas, la muñeca política será determinante para definir su destino. A ver, yo no defiendo a ningún ministro, pero me llama muchísimo la atención que le hayan puesto la mira a Chávez Cresta cuando Alberto Taro, también fue ministro de Defensa, se suscitaron una serie de asesinatos, porque sabemos que fueron asesinatos en esta serie de manifestaciones, protestas, que hubo contra Dira Voluarte, la presidenta de la República, y nadie ni siquiera lo interpeló. No, entonces que no me vengan a decir que aquí no hay realmente un interés por debajo de la mesa. No puede ser tan irresponsable Patricia Chirinos diciendo, bueno, cuando se le pregunta por su asesor, no por Villafuerte, bueno, todos tenemos antecedentes. Alguien que jugaba en pared con Vladimir Montesinos, ¿de qué estamos hablando? Por Dios.